Vamos a irnos con esta canción Alto nivel y la cumbia Uyuki Vamos a complacer un tema que nosotros le estamos dando Una fuerza impresionante Ha llegado el momento de bailar y ponerle sabor al sabor El increíble sonido de Samurai Dice Alto nivel y la cumbia Uyuki Cumbia Uyuki Ahí va Alto nivel y la cumbia Uyuki Cumbia Uyuki El pinche Nero Toda la familia López López Barrio de San Juan Miguel Martínez, un saludo chingón para tus aigados Malditos fantásticos Ya llegó la gente de Agua Santa El Loco y Vanessa Con mucho pero mucho amor En Rocha y Blanca, Diablo, Chino y Morsi Dice Siempre con el más que El más sabroso Dice Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Que mi amor por él me hace el fin del mundo De padre de Pokémon De padre Pokémon Todos los casacas de Caleras Pato, Bicho, Pokémon Sapo y Frankie Gasper, Chamacos, Tres Cerros Todos los rebeldes de metal Sobrinos, Salceros Chulos de Rato Vigen de Guadalupe Tú que estás en la saltura Dice Bendice nuestras aventuras Las sacas de Caleras Pato, Sapo, Bicho, Pokémon Frankie y Damien en el rubio Para Pokémon y Somor Elvia Con mucho pero mucho amor Pato, Sapo y Somor Ale Y sus dos retoños Somor y Madrazo ¿Cómo dice? ¡Esconde a Yuki! ¡Ahí va! ¡Luzas blancas, luces de colores! Llegaron tus reales seguidores Crazy Jr. Chicos Forever Casacas de Caleras Bandas unidas Bocho, Flucky, Román, Sebas Malvampiro y Ecalucha Bope, Crazy, Pua, Escucho Chucho Pato, Bicho, apoyándote siempre Siempre contigo de parte Del Pope y Ecalucha Bapa, Laricitos de Oro De la María somos Parietes Pobres Nos llamamos Gana, Pantera y Cocón Roba, Hueso, Ricky, Rui Ese vampiro y el queso El Califa Brenda, Frichos y sus pequeños Vichirilo Y Miche Ya llegamos contigo En la cumbia de Yuki Va para Ricitos de Oro Y todas mis aicadas Nenas Bosque Cuando mueves un cigarro Y el humo te haga llorar Todos los chamacos de Chautla Acabamos de llegar Va para el Pai Pecho, mi mori chicles Palmicosos de Tlatelpa Todos los malosos de Tlatelpa Zorro y Chocomil Ahí va Va para el Ochi Toda la pata de Aguasanta Esto se llama la cumbia Yuki Oye que sabor es Bien, 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 bien Próximo que? Próximo que? Hay que pasar Pásamelo por ahí No lo mueven aquí, por favor Próximo jueves 30 de agosto 2007 Sonido Siboney Sonido Marte Caricia Iguiza Barrio de Santa Rosa Jueves 30 de agosto Barrio de Santa Rosa Ahí va Ese prisionazo Toda la familia López López Oye los amores Oye los amores Ahí va Va para Kelly's de la Roma Kelly's de la Roma De parte de San Miguel Para Chichi Chicha Dos ausentes Incorregibles Ese gato Barrio del Carmen Dos ausentes Para ese llamado Lobo Yes Que paso? Se llama la cumbia Yuki Dice Toda la dinastía Rosas Casco Sidelia Llego el cotorro cotorrito Diablo San Miguelito El cachito Baby Lucas Raba Sango El mariachi Neutrón Uva y Calavera Unidos Pollo Chorris al travieso Newford Y que niños malos Pato Yeri Pinocho Peca Sabuelo y Choco Chica Samurai Ale Angie en la traviesa Klaus Chamacas Perea Chicos Láser Siempre con el vaso Sabroso Ya se va Se llama la cumbia Yuki Va para los discos El Chiquilín Chicos Forever y Prohibidos Hoy para el cine de Arturo Boti Chiquilín Pan Miyagi Ken Macri Pollo Gordo Púas Animal Para Cecilio Asper Zafado Ico Negro y Cogme Valjiman Reñas Patolica y Fan Siempre con el más sabroso Se va Bueno pues así son las cosas Vamos a cambiar de reproductor Para que no vuelvan a pasar estos problemas Vamos a continuar con todos ustedes esta noche Seguimos aquí Bienvenidos al imperio El Seicro Ese Seicro Y todos los duques de minerales Bueno pues un saludo a mi compadre Sapo Y toda la banda Casacas de Caleras Miran mi banda no es la mejor tampoco La peor me apodo No es el más bonito Mucho menos El más feo Solo soy tu seguidor Y quiero un saludo Para que quede en tu recuerdo Para el enano El Beto y el Chino El Güero Saludos al Roger El Barrio de San El Barrio de San Juanito Un saludo súper cordial para ellos Ya lo habíamos repetido ese saludo Vamos a darle chance a toda la banda Para que puedan mandar un saludo De San Andrés a su Mientras salimos Pasamos baches, topes y lluvias Pero llegamos a ti Miguel Que siempre te apoyamos Lo dice el Poncho, el Güero Para el Pijín El Monje El Shorek Saludos para el Chucho El Chokin Ese Quique El Chuponi Para los que no pudieron asistir Esencialmente mi pequeña Mi pequeño Berna Un saludo especialmente para todos ellos Ya llegó ese chico banda Colonia Guasata Zona Azul Un saludo súper cordial Escuadrón del Misterio Siru Botas Loco Psycho Para el Tiny El Cholo El Cobra El Drácula El Gin Saludos para el Arácnido El Chava El Robert El Eprosis Artículo primero A ver compadre Háganos el parito Para que todo el mundo Salga ese tatuio Para el Sherry Junior Un saludo Súper cordial Quien chingada Pinches gritotes de loca Cadrón ¿Quién? ¿Quién? Malditos Bar Un saludo súper cordial Para los malditos Bar El señor Damian Y toda la banda De los Sobrinos Salceros Para mi compadre No hay que llego Con sonido Samurai Bueno pues Vamos a irnos a bailar Queremos decirles Quítamelo del monitor Compadre Queremos decirles Que hoy tenemos discos de regalo A toda la banda Es un disco Que tú lo puedes Tú lo puedes poner En tu modular Cuando tengas una fiesta En tu casa Es una música seleccionada Especialmente Para todos Y cada uno La gente que tenía Su volantito Que le estábamos diciendo Que no lo tiraran Y conservaran su boleto Su volante Perdón Le vamos a regalar Su disco compacto Así que váyanlo preparando Porque después de ese tema Tenemos Los discos de regalo De Sonido Samurai Para toda la banda Que hoy Está presente Gracias